Bueno, estamos haciendo durar un... Ya nos queda casi... El culito que nos queda de blanco, de influencia. De influencia. Pero llegó un momento de poner especial atención en el tema educativo. Creo que es uno de los grandes temas de esta cuarentena. El tema de educación inicial, que tiene otro condimento de las salitas privadas. Están en una situación difícil. Primaria, secundaria, universidades. Y la difusión de estos contenidos es un momento muy complicado, Gustavo. Muy complicado en que muchos padres están preocupados en cómo van a subsistir. Entonces, por ahí, digo, no, es complicado. Y en algunos casos hay muchos chicos con demasiada presión. Hay algunos establecimientos educativos que ejercen sobre los padres y sobre los mismos alumnos una presión un tanto intensa respecto de las tareas que hay que hacer, de cómo hay que hacerlas, de plazos que se imponen. A veces son varias materias que exigen a los chicos presentaciones o trabajos en el mismo tiempo porque tampoco se coordinan las distintas disciplinas entre sí. Y, bueno, era importante tener una palabra autorizada como la de Luis Garcés para saber cómo viene el tema educativo, qué va a pasar. Es decir, si hay que preocuparse mucho si verdaderamente está preparada la Argentina para una educación absolutamente virtual. o si en algún momento deberá revalidarse con presencialidad. Porque parece que el mundo ha cambiado y parece que esto de los contenidos virtuales han llegado para quedarse. Ahora bien, son tan fundamentales... Pero hemos llegado, creo que lo dice tarde, a ese salto digital que en otros países está ya implementado. Hay muchos alumnos, además, y hay muchos docentes que no están preparados. No. Por más buena voluntad que tengan... No están preparados. ...para sumarse y para tratar de hacerles llegar a través de la virtualidad los contenidos a los chicos, no están preparados. No. Y, bueno, hay que tender esos casos también, ¿no? Así que, bueno, creo que es muy válido la palabra de un especialista nacional e internacional como Luis Garcés para que nos diga cómo está el tema educativo en este marco de la pandemia. Lo escuchamos. La emergencia ante la cual nos ha colocado el coronavirus, la pandemia, nos lleva a una serie de reflexiones que tienen que ver fundamentalmente con los cambios de cultura que esto tiene y esto es precisamente un método educativo, ¿no? Se están repensando las relaciones sociales, se están repensando los roles del Estado, se están repensando una cantidad de lazos comunitarios, de formas, de creación de cultura y de relación y de recuperación de viejas formas que la humanidad ha tenido y de nuevas que debe enfrentar. En este marco, además, aparecen una serie de problemáticas ligadas en forma directa a lo que es el sistema público de educación, es decir, esta ausencia de la presencialidad que ha dejado a los chicos en sus casas y a los docentes haciendo ingentes esfuerzos por intentar la continuidad, como lo plantea el Ministerio de Educación de la Nación, este hecho de que la escuela sigue, que la escuela no se ha acabado con esto, pero que, sin embargo, muestra, como decía, algunos aspectos sobre los cuales hay que reflexionar. Por un lado, aparece esta ausencia, diría, o insuficiencia de los métodos a distancia, de los métodos virtuales, desde dos perspectivas. Una es la tardía e insuficiente incorporación que la escuela hizo de estas herramientas. Como todos saben, durante el periodo que terminó el 2015 se hizo algún esfuerzo, fue el primero que se ha hecho en la historia argentina, de incorporación de la tecnología. Y digo el primero no solamente por la era informática, sino que, por ejemplo, la escuela argentina nunca había incorporado ni siquiera la televisión, que es ya un recurso tecnológico que existe hace muchas décadas. Se hizo este esfuerzo a través de todo lo que fue la conectividad, la distribución de netbooks entre los chicos, etc., más la apoyatura que se hacía vía los canales que el Estado, desde el Ministerio de Educación, incorporó para esto. Me refiero a Paca Paca, Canal Encuentro, etc. Esto fue discontinuado, como sabemos, en los últimos cuatro años, lo cual ha hecho que aquello incipiente que ante una emergencia como esta podía habernos servido, es absolutamente deficitario. Y como siempre ocurre, es más deficitario en los sectores sociales más desfavorecidos, que son los que tienen menor acceso a esta posibilidad, y que es lo que aquellas políticas pretendieron en su momento cubrir, y que hoy nos encontramos con que no están cubiertas. De cualquier modo, hay una situación frente a esto, que es una demanda a veces excesiva, una autodemanda de los docentes para poder manejar lo que no podían manejar, y por otra parte una demanda hacia los padres que tampoco la pueden manejar, o que les resulta sumamente dificultoso manejarla. Y aparecen allí voces que pretenden cierto reemplazo. Creo que va quedando cada vez más claro que la presencialidad de la escuela no es sustituible, como pretenden ciertos grupos económicos que lucran con esta actividad, y a veces pretenden la sustitución del docente. Entonces, digo, como para cerrar, hay dos aspectos centrales en lo que tiene que ver con la escuela. La necesaria continuidad de la presencialidad y la no posibilidad de sustituir esto, y digo lo de la presencialidad porque la presencialidad supone, además, del vínculo gestual, el vínculo afectivo, el vínculo que es imposible plantear desde la virtualidad. Por un lado, estamos comprobando que la presencialidad es algo necesario y que va a ser necesario siempre más allá. Y la otra cosa es que la educación necesita incorporar, pero son herramientas, son medios, no son fines. Y quizás por allí haya que bajar un poco la presión sobre las familias, sobre los chicos en este momento, y sobre los propios docentes, respecto a la posibilidad de hacer algo que no estaba previsto, para lo cual no estábamos preparados. Quedó muy claro la opinión de la posición del docente e investigador de la Universidad Nacional de San Juan, Luis Garcés. Así que, bueno, un gusto escucharlo siempre al gallego, como todos lo conocen por estos lares. ¿Momento de humor? Momento de humor, momento de la pastillita de humor. Tuvimos unas grandes repercusiones el sábado pasado, así que llegó el momento de la segunda tanda de TikTok. Por supuesto, siempre él vino para contar con el foco puesto en el local, así que la gente que sale acá es gente de San Juan. San Juanino Sentito. San Juanino Sentito. Les menciono algunos que aparece ahí María Alejandra Araya, la escritora, aparece por ahí la gringa, yo le digo gringa, digamos. Sí, Valeria Rívez. Valeria Rívez, una compañera y colega de diseñar gráfica que labura en Sama, también muy ocurrente, muy divertida. Aparece Vanina Muñoz, aparece Noelia González, Valeria Olivares, bueno, mucha gente, digamos, que, bueno, que en esta época de cuarentena mató el tiempo de esta manera. Bueno, lo vemos, y con esto al... Nos vamos, nos vamos. Nos está estirando, pero... Sí, nos queda el último vlog. ¡Oh, oh, oh! ¡Dale, no seas tímida, rompe abusadora! Arranca el suelo con la batidora. ¡Dale, tímida, no seas abusadora! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Representación de la casa! ¡Oye! ¡La batidora! ¡La batidora! ¡La batidora! ¡Para, para! Están muertos porque me ven tan... Están asustados, porque nunca me vieron así. No, no, no. Porque yo era la Moria Divina, que sigo siendo más, Regia, que los deja hacer, pero por cabeza, por... Vamos a divertirnos un rato, pero no lo arreglo más en un programa de televisión dándome piquitos. Eso fue una época, fue divertida, la pasamos... Nunca era... Ahora, te metí, te colgás de mis tetas, te colgás de esto, te colgás de mi nariz, yo me cuelgo de tus ámaras y te saco toda la mierda afuera. No me jodas, porque yo los conozco a todos. Y soy buena gente, no soy mentirosa. Siempre dije la verdad. Entonces yo no voy a soportar que se vengan a darme consejos a mí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No hablen de mí. No hablen de mí. Ya estás otra vez jugando al Fortines. Fortnite, mamá. Forintes. Fornal. Frotines. Eh, da igual, ya paro de jugar. Pues eso, y ponme el niflis. A ver chicos, ¿de qué les sirve estar guapos si nosotros las chicas siempre nos fijamos en los centímetros? Digo, en los sentimientos. Ay, cómo borro eso. Papi, te pido que le digas a Papá Noel que me traiga la Barbie Bartender y si no me la puede traer que venga acá en mis explicaciones ese viejo de mierda barbudo gordo ¿por qué no me trae las cosas que le pido? Es que no ha sabido, Fiamma, que esto iba a pasar. Si el pedazo... ¡Eh! El pedazo de reverendo y joder... ¡Ay, Dios! Me quiero ir a trabajar. Me quiero ir a trabajar. ¡Ay, Dios! El año que viene, basta. El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de dos se va a volver a inundar. Dentro de tres se va a volver a inundar. Y del cuatro... ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡No se inunda más! Claudia, dice mi mamá que se hizo un té con la ramita que dejaste en la cocina y que ahorita que se baje del unicornio te va a castigar. ¿Te pasas en serio, Claudia? ¡Respeta la casa! ¿Qué es el coronavirus? Los coronavirus son una familia de virus conocida por causar enfermedades respiratorias. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre y tos. Fiebre y dolor de garganta. Fiebre y dificultad para respirar. Si estuviste en algún país con casos confirmados de coronavirus, no te automediques. Aislate en tu domicilio y comunicate al 107. Por tu salud. Por la de todos. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de San Juan. Con todo. Con todos. Con todo. 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 Con todo.